La casi pelea de Pupi con Vadilla. ¿Qué dice Cera? La casi pelea de Pupi con Vadilla. De ahí que empiezan a decirse varas. Y entonces, de ahí dice, pero se ríe, ¿y qué? Entonces le hacía Pupi. Le hacía los dos. ¿Qué fue? No, no, pero ¿y qué fue? Ah, qué, 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 qué. Ah, bueno, bueno. Ah, bueno. Ya, ya, ya saben. Y se van para atrás. Se van para atrás. ¿Y pero por qué? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? No, 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 ¿pero qué? ¿Qué? No, no. Bueno, vean. Ma, hicieron como tres veces así. No sé quién dijo. Ma, ya sea necio. Y nunca. Sí, sí. Bueno, eso ahí. Cuando hablábamos de pretemporada allá. Vamos a jugar contra un jugador malísimo. Ajá, yo la contraría. Y con las patas así. Y después brasileiro.